Bienvenidos, señores. Señor Alberti, a los 35 años de Proquimur, ¿qué significa para usted esta empresa? Bueno, con esta empresa tenemos un lazo de unión bastante interesante, o sea, hay muchos años de trabajo en conjunto. Estamos con Eduardo Chape, de Beltrán y Compañía. Exactamente. ¿Qué significa para usted Proquimur? Y Proquimur, para nosotros, para la firma, es una de las empresas con las cuales hemos tenido una de las relaciones más largas comercialmente. Jorge Ferreira, de Agropecuaria Valdense. Un placer. ¿Cuántos años trabajando con Proquimur? Y desde los inicios de mi empresa, yo arranqué en 1998. La verdad que para mí ha sido un gusto poder compartir todos estos años. César Rojas, placer de recibirlo. ¿Cómo ha comenzado esta fiesta de Proquimur? Es fantástico. Proquimur es una empresa de unos amigos que los queremos mucho, porque en nuestro negocio de agroquímicos, aparte de desarrollar tecnología, uno desarrolla amigos. Nos conocemos prácticamente de toda la vida, especialmente con Álvaro y con Gustavo. Más de 25 años de relaciones, de amistad y de negocios. Más que nada la honestidad en los negocios, los cumplimientos en las palabras empeñadas. Sinceramente ya conocí a alguno de los actores de la empresa Proquimur, mi amigo Gustavo Fernández, el ingeniero. El placer de hacer negocios y de seguir consolidando una amistad que se va desarrollando y se va fortaleciendo cada día. Si tuviera que describirme a Proquimur con una sola palabra, ¿cuál sería? Integridad. Nos acompaña Marcelo Fraga. Un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien. ¿Cuántos años trabajando con Proquimur? Mirá, la verdad que llevo casi 14 años en cooperativas agropecuarias. Ya he pasado por un par de ellas y te puedo decir que estuve los 25 años pasados de Proquimur, así que 14 años junto a la firma y la verdad que espectacular. Con una sola palabra, amigos. De llevar productores a la propia compañía y la verdad que es espectacular. El trato humano, la relación y el abrirse a que el productor los visite, intercambiar cosas, sensacional. Sigue la noche y ahora llegó gente amiga del exterior, Toto Arce de Bolivia. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Qué significa para usted Proquimur? Mucho, mucho. Independientemente de, para mí, independientemente de lo que pueda ser la parte estructural, la parte de tecnología, yo creo que Proquimur es un resumen de lo que es en realidad del pueblo uruguayo. Ex-intendente de Canelones, Marcos Carámbula, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto estar aquí. Y realmente siento que teníamos que acompañar los 35 años de Proquimur. Es una empresa que queremos mucho. En lo personal tengo una gran amistad desde prácticamente la infancia con Álvaro Vacino. Y sé el enorme esfuerzo que ha sido esta concreción que es Proquimur. Gente muy noble, gente muy trabajadora, gente muy, pero muy emprendedora. Y que, aparte de tener esa gran capacidad de empuje, tiene esa gran calidez humana que eso no se los quita nadie. Para nuestro departamento ni hablar, como se ha visto en la producción, son trabajadores de la zona, ha jerarquizado, ha dinamizado la zona, ha generado conocimiento, innovación y con una conducta que para nosotros es referente. Lo fundamental es lo humano, ¿no? La cercanía que tiene el equipo de Proquimur para sus clientes, para los productores, para el trabajo a campo, el post-venta, que es muy importante no solo vender un producto, sino acompañarlo en el desarrollo, en el día a día, en la chacra, en la cancha, como decimos nosotros, es fundamental. Yo paro un momentito en ese 2002 que se mostró en la imagen, ¿verdad? Es la superación a partir de un momento muy duro, que fue el tornado tremendo que tuvimos en el 2002, que cruzó justamente toda esa zona y como una empresa, con una base familiar, con una base de mucho compromiso, mucha inteligencia, mucha innovación y de mucha fe, como dijo Álvaro, crece y se proyecta y hoy se proyecta en el mundo. Nos muestra cómo es posible, desde el Uruguay, en un área tan importante como es la producción química que ellos desarrollan, poder ir al mundo y competir y crecer en la región y más allá de la región. Y pues estoy contento, satisfecho y muy feliz de participar en estos 35 años de Proquimur. ¿Cuáles son los valores que comparten? Bueno, básicamente yo creo que hay un valor muy importante que es la amistad y a través de eso la lealtad y la transparencia en nuestros actos. Hay inversión, seriedad, planificación, confianza, compromiso y ética de la responsabilidad empresarial. Mientras haya una transparencia, haya un muy buen feeling y sobre todo una muy buena amistad, hace de que cualquier relación comercial sea muy llevadera, muy magnífica. Verdaderamente como canario siento un enorme orgullo de que esta empresa esté en Canerón y que además yo sé que son bien canarios en su sentimiento. Es una compañía que hoy brinda confianza 100%. ¡Gracias!